Comienza, 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 comienza el partido entre Cracks del Norte y Horacán de Durán, la vemos como la controla el equipo. Estoy hablando de Volker y Segundo Cuello, no sé por qué se complica tanto el equipo de Cracks del Norte, el portero está haciendo figura y estoy hablando de Oscar Briones. Por supuesto estamos viendo en este juego para ver cómo le queda, mina, 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 sí, 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 gol, 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 gol. Gol de los rojos, rojo de Huracán de Durán. Muy bien, muy bien, y se aprovechan, se aprovechan de eso, ataca Huracán de Durán. Ataque Huracán, la va teniendo Douglas Alvarado, ahí va con el número 42, va a mandar al centro para ver si le queda mina, sí, golazo, 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 golazo. Gol del rojo, gol, gol. Gol de mina, qué cabezazo que acaba de dar, formidable pase de Alvarado. Sigamos, sigamos, que se va de moco después, vamos con esa jugada, ahora va el equipo, sí, muy buen pase preciso, sí, vamos a ver si la canto en esta jugada para cabeza, la canto, 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 sí. Gol. Gol, vamos y vamos, Crack del Norte, 2 a 1, Luis Cabeza se tira al equipo al hombro, en la jugada va el equipo, 2 por 1 el partido hasta el momento. Gol, David Ortiz, el jugador más técnico, el jugador más hábil, convierte para el cuadro de Cracks del Norte. Tiene 33 años. Muy bien, muchas gracias por esa información. Upa, fuerte, fuerte, se va, se va. Fuerte en esa jugada, roja, roja, tarjetazo, ah. Se va, pierde la cabeza el número 5, no puede ser. Epa, señor, nos confirmas en cualquier momento. Roy González, Roy González, si no me equivoco, Roy González. Muy fuerte la falta que se cometió y qué, qué patadón que le dio, ah. No, 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 no. Epa, no. Esto es perder la cabeza y de forma absurda, de forma absurda, señor. El número 75 que ingresó en la variante en la primera parte, ya tenía amarilla, doble tarjeta. Gol. Vemos, gol, gol. ¿Cómo no? ¿De quién más? Dígalo usted, señor. Julián, 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 Julián. Mina, 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 marca, marca. Y a la tercera, sí, señor, para Huracán de Durán. Así es. Que va ganando, 3 por 1, que va ganando el equipo de Cracks del Norte, aquí en la Superliga Mateo 2019, que se juega en la sede de la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil y otro centro. ¡Gol! ¡Del rojo! ¡Gol! Estamos viendo en esta jugada, vamos a ver qué sale en esta jugada otra vez para el equipo. Ojo con esta jugada, ojo con esta jugada del equipo rojo. Pégale, señor, pégale, señor, pégale, señor, que la canto, 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 la canto. Sí, 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 la canto, la canto, sí, señores, sí, la canto, la canto. ¡Gol! Díganos, señor Israel, ¿de quién fue el gol? Huracán, señores, huracán, 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 huracán Sí, señor, marca, marca, marca Y a la quinta, la quinta del encuentro Esto ya es... Termina, termina, termina Termina el encuentro en Tivacán Cinco, cracks del norte, uno, bueno Paliza Paliza aquí, señores, en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil